¿Cómo pasamos de un país que hace una revuelta social masiva y convocante, que es capaz de aprobar una nueva constitución con un 80% ¡Apruebo! y elige a quienes la inscribirán con una representación diversa y una derecha minoritaria. A un país que se levanta con un candidato de extrema derecha, con un primer lugar en votos presidenciales, que promulga todo lo contrario a tales procesos históricos de transformación, habrá que ir al origen. Al comando de José Antonio Caz, en la comuna de Las Coñas. Un lugar que habla por sí mismo. ¡Majesos es la blanca montaña que te dio por baluarte el Señor! ¡Que te dio por baluarte el Señor! La gente se dio cuenta de que la violencia no conduce a nada. La paz y la tranquilidad y el trabajo es lo que hace grandes a los países. Tengo bisnietos, quiero que nazcan en paz, en libertad y en tranquilidad como nosotros vivimos en nuestros tiempos ya y eso es muy importante. Que se vuelvan los valores antiguos en Chile, que es un país respetuoso, honesto, comprometido y que la gente tenga la seguridad de que los van a proteger. Y la única forma de que eso se logre es teniendo un gobierno que le dé autoridad a Carabineros, a las Fuerzas Armadas para que cumplan con su deber. El mar que tranquilo te baña Te promete el futuro de tu amor Y ese mar que tranquilo te baña Te promete el futuro de tu amor Por la inseguridad, la delincuencia Por los inmigrantes que entran a la mala que tienen que entrar por la puerta, no por la ventana. Porque la gente se cansó de la violencia, se cansó de los que apoyan a la violencia y la gente quiere estar tranquila y vivir en paz trabajar y salir adelante Bueno, yo creo que es el único que en este momento ha dado la intención de mantener el país próspero y en paz Cuando hay paz en un país hay prosperidad Sin paz no hay prosperidad Si la delincuencia reina no podemos estar tranquilos no podemos criar a nuestros hijos no podemos estar en paz para trabajar ¿Pero cómo la simple promesa por la seguridad y el orden puede sobrepasar a tantos otros temas relevantes en donde el señor Kass se ha visto débil y profundamente fascista? A los jubilados se les quiere subir la pensión solo en las Fuerzas Armadas Página 51 de tu programa Perdona, 72 dijiste Coordinación para perseguir a activistas de izquierda Página 27 Perdona, la primera era 172 Prohibición del matrimonio igualitario Página 81 Eliminación del Ministerio de la Mujer Y obligación a una niña violada a ser madre Página 171 Sí, Kass tiende a ser un poco conservador para nuestra época o para el mundo actual Sin embargo yo no encuentro que sea fascista ni nazi como lo tilda En ningún momento de su programa ha prometido cámaras de gas Ni reclutar comunistas y meterlos en un campo de concentración Así que nazi no es Interesante, para ser fascista tienes que únicamente utilizar campos de concentración Esta señora que llegó desde Santiago Centro nos puede dar otras pistas también Que el fascismo no existe aquí en Chile No, yo no soy de clase alta Y yo soy una trabajadora Y creo mucho en él De verdad que creo mucho en él Si no, no estaría aquí Y mi familia vota todo por él Todos votamos por él ¿Y por qué creyeron en él? Porque nos inspiró confianza Porque es un hombre cristiano también De valores cristianos Y eso es muy importante Es muy importante Así que todo lo que digan de él En negativo Nada es verdad Nada Aquella devoción por CAST Solo me genera más preguntas ¿Cómo gana alguien que siempre ha defendido la dictadura? Y sus más fieles votantes incluso ironizan Con la violación a los derechos humanos? Saludos, saludos ¡CAST! ¡Derecho humano! Y yo quiero a mi Chile próspero Yo soy una patriota Y quiero paz ¿Por qué sus votantes se consideran patriotas Cuando merodeaban banderas de otros países en el comando? Porque Israel es el país del extremo, del Medio Oriente Que es la única democracia del mundo Y respeta la democracia Eso Y me siento representado Porque con CAST tenemos libertad de expresión Puedo ser judío, soy gay Y bien Son muchas preguntas Pero creo que la pregunta esencial es la siguiente ¿Por qué la gente confía en alguien Que tiene el mismo discurso de Sebastián Piñera? Un presidente despreciado por los mismos votantes de CAST Adjunto evidencia Hacer retroceder la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo Estamos preocupados por enfrentar el terrorismo, el narco, la delincuencia Haga retroceder la delincuencia Que no pueden mimar el odio, la violencia, el narcotráfico y la delincuencia Hacer retroceder la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo Y con un compromiso firme y claro En contra de la delincuencia, el narcotráfico y sobre todo el terrorismo Que paje que haya tanta gente acá Encuentro una mierda La gente nunca aprende Eso ¿Por qué? ¿En qué sentido? Bueno, este hueón Retrógrado Nada que ver Nada que ver Está en el pasado este hueón Un imbécil ¡Gracias!